Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rodri Sábato y hoy estamos en un nuevo video. Para empezar a hablar, para empezar a comentarles como vieron en el título y en la miniatura del video, Richard Carapaz es el nuevo líder de la competición de la Vuelta a España 2020. No, increíble, increíble lo que vimos hoy, un día con mucha neblina que no nos dejaba ver en la transmisión, ¿vieron? No nos dejaba ver qué pasaba, pero cuando lo vimos a Richard salir disparado y atrás Roglic, que no pasaba nada, que no podía defender su título, su maglia roja, no, 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 increíble, increíble. Vamos a estar repasando todo lo importante del día de hoy y ahora sí, empezamos con una fuga de 23 corredores. Ahí en la fuga de los 23 corredores estaban corredores como Sergio Henao, los hermanos Izaguirre, John Martán, Michael Woods, entre otros. Muy buena participación de Checho Henao, tenemos que decir, pero bueno, por atrás, mientras estaban peleando los de la fuga, falta de muchos kilómetros todavía de terminar, el Jumbo lideraba el pelotón, iban todos tranquilos, la verdad que hasta en esos momentos parecíamos que iba a ser una etapa normal, ¿no? Una etapa sin muchos ataques, sin nada, pero bueno, después a 25 kilómetros más o menos atacaban los hermanos Izaguirre, atacaban y se iban y se iban los hermanos de la Astana, ¿eh? Y después, bueno, le hizo un gran pero gran trabajo Gorka Izaguirre y ya después quedó solito y solo Yoni Izaguirre para atacar muy pero muy bien. Faltando 10 kilómetros, escuchen bien, porque acá se empieza a poner la cosa un poquito grave, escuchen bien. Faltando 10 kilómetros el Movistar queriendo tener todo, pero todo controlado, decidía poner el ritmo, decidía que querían ir ellos, ¿no? En la punta, en el mando, pero bueno, no. Después no pasó nada de eso, hubo un intento de ataque de Marc Soler que se fue, eso es verdad, a Marc Soler que también otro día que lo vemos con muy buenas piernas a Marc Soler, eh, ojo con Marc Soler para la clasificación general de esta Vuelta a España, ¿eh? La fuga venía muy pero muy bien y tanto Checho Henao con un gran pero gran trabajo hoy, terminando en un top 10, pero el ganador fue John Izaguirre, que la verdad que se lo merecía, atacó a 25 kilómetros de meta, fue todo el tiempo solo y muy pero muy merecido, nada. Pero después, mientras ganaba John Izaguirre, mientras veíamos que estaba todo bien, que John ya iba a ganar, que ya le había sacado como 40 segundos a los demás, atacaba Richard Carapaz y el momento que todo Latinoamérica estaba pendiente, no, tremendo. Cuando lo vimos a Richard Carapaz atacando, que se iba, no atacando, ¿no? Pero poniendo un ritmo muy pero muy fuerte, atacando sentado, se podría decir, con un ritmo muy pero muy fuerte, demostrando las piernas que tiene en la Vuelta a España, no, increíble. Atacaba Richard Carapaz y el lote de favoritos se desesperaba. Primo Roglic sufría, el Chavito sufría y los demás también sufrían. Y nada, después que lo vemos ahí, llegaba Richard Carapaz, después de que... Bueno, ya vamos a repasar cómo quedó en el top 10 y cómo quedó hoy en la general y en la etapa del día. Pero lo importante es que Richard es el líder y se lo merece. Y se lo merece porque lo descolgó hoy a Roglic, no lo dejó ni respirar, ¿eh? Y Roglic, que no lo vimos tan firme hoy, ¿eh? Y recién arranca esta Vuelta a España, recién arranca esta Vuelta a España y hoy no lo vimos bien a Primo Roglic. Eso es verdad, bueno, como decía, falta mucho, pero cuando no ves a un corredor muy pero muy bien en las primeras etapas, bueno, habrá que ver lo que pasará. Pero hoy vamos a repasar ahora sí el top 10 del día. Primero, Johnny Zagirre. Segundo, Michael Woods. A 25 segundos. Tercero, Rui Costa a 25 segundos. Cuarto, Powert a 27 segundos. Quinto, Valgren a 27 segundos. Guillaume Martán a 27 segundos. Hoy también metiéndose ahí en un top 10. Séptimo, Cataneo a 38 segundos. Octavo, Carti a 48 segundos. Noveno, Gorka y Zagirre, el hermano del ganador de hoy a 53 segundos. Y décimo, Checho Henao con una gran pero gran participación hoy en la fuga a 55 segundos. Después, ¿por qué se puso de líder Richard Carapaz? Me dirán, ¿por qué Rodri? Sí, bueno. Llegó de líder y va a ser el líder durante estos días. Porque Richard Carapaz llegó en el puesto número 12 a 55 segundos. Y Primoz Roglic, que era el líder de la carrera hasta estos días, llegó a 1 minuto 38. Por eso es que se va a poner de líder Richard Carapaz. Y la general, como todos los días me piden, dale Rodri, andale a la general. O adelantan un poco el video, que seguro lo hacen eso para ver solo la general. Escuchen bien. Primero, Richard Carapaz. Segundo, Hugh Carty a 18 segundos. Tercero, Dan Martin a 20 segundos. Cuarto, Primoz Roglic a 30 segundos. Quinto, Enric Mas a 1 minuto 7. Sexto, Groschbarner a 1 minuto 30. Séptimo, Marc Soler a 1 minuto 42. Octavo, el Chavito de América. Dos minutos dos, que lo vimos también muy firme hoy para los que estábamos acostumbrados. Bueno, ahora el Chavito dice, voy a pelear la carrera. Ya estoy en el top 10 y me van a tener que ver en estos días en los primeros lotes. Noveno, David de la Cruz a 2.46. Décimo, Alejandro Valverde, que cierra este top 10. Bueno, como vieron la etapa, me lo dicen en los comentarios. Y qué piensan de mañana. No, de pasado que vamos a tener la otra etapa. Porque mañana es día de descanso, día de pruebas de COVID. A ver qué pasará con todo esto del COVID. Y bueno, nada, yo los dejo por acá. Qué lindo momento, qué lindo momento el que vivimos hoy. Y qué lindo va a ser verlo al gran Richard Carapaz con la maglia de líder. Así que nada, los dejo hasta acá. Los dejo muchas, pero muchas gracias. Ahora se viene el resumen del Giro de Italia. Pero primero quería hacer este porque siento que es algo especial para Latinoamérica y para Ecuador. Así que nada, nos vemos en otro resumen de etapa por etapa. Chau!